¡Ey! 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 ¡Y llegaron los príncipes de la curia! ¡Función, paso! ¡Echala, bien! ¡Echala, bien! ¡Echala, bien! ¡Echala, bien! Brinca la cuerda Como dice Manuelito Como me mero Y Chimpa que chico Y de millón jodido Suena la cabrita Y de chucurrón Vamos no mesmo Vamos no Vamos no Vamos no Vamos no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.